...que Daniel Sancho, atención, podría ser libre porque oculta la policía el torso de Arrieta. Atención, que en el programa Matinana Telecinco se estaba hablando de la investigación sobre el caso de Daniel Sancho y se dicen que su futuro va a ser determinante. El periodista del espacio Álvaro López contaba que encontró la policía en el lugar que el detenido español y confesó haber arrojado los restos de Ewin Arrieta. Dice Joaquín Pras, arrancaba el programa explicando todos los detalles sobre el caso de Daniel Sancho y apuntaba que, sepamos, el tora del cadáver del asesinado no se ha hallado. Álvaro López, que acaba de volver de Tailandia, explicaba durante la semana pasada que el juez de la corte tomó la palabra, visiblemente molesto, preguntó a los policías, dice, ¿existe o no existe el toras de Ewin Arrieta? El agente tailandés miró al juez y desveló algo que dejó sin palabras a los allí presentes. Dice, yo solo transcribí lo que decían mis jefes, una sentencia que ha abierto la investigación y que ha hecho que se tenga acceso a un documento que puede determinar el caso. Dice, por su parte, fuentes cercanas al caso aseguran que el juez de la corte considera vital la asistencia de ese toras y las contradicciones policiales le están haciendo dudar seriamente de la Fiscalía, algo que podría ser crucial para las aspiraciones de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho. Atención, y es que lo que se está diciendo es que no se ha encontrado el torso de Edwin Arrieta, señor Dalmau. Lo que se está viendo, por lo que se ve en este juicio, es que la instrucción ha sido una castaña pilonga que por un error en el proceso puede este señor quedar libre después de haber confesado. Claro, si el procedimiento está viciado y evidentemente, no digo que esté viciado, sino que pueda estar viciado, y que evidentemente las traducciones, ahora aparece el tema del torso, claro, es evidente, si no tenemos la prueba, pues no podemos acusar, es que es evidente. Pero claro, si encontramos más deficiencias dentro de este procedimiento, aparece una nulidad de actuaciones. Es que, bueno, el derecho en Tailandia evidentemente no es como el derecho español, que provocaría una nulidad de actuaciones en el momento que se encontrarán viciadas. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Pues que si no se llega al pleno conocimiento de la culpabilidad de esta persona, no se le puede condenar. Eso está claro. Eso está claro. Y la defensa la ha visto desde el primer momento, ¿no? Desde que tuvieron acceso a las pruebas y se dieron cuenta de que lo que había firmado, porque estaba grabado lo que declaraba este Sancho y lo que habían escrito los propios policías tailandeses y había una descoordinación total. Es decir, me han dado un informe y lo he firmado. Yo no sé si eso será cierto o si no será cierto, pero parece ser que algo de eso existe y es donde se agarra la defensa. Con lo cual entiendo que eso está viciado desde el primer día. Pues claro, ¿cómo vas a firmar tú una cosa que no has escrito y que no sabes lo que realmente pone? Es que te estás implicando tú. Es que por esa regla de tres, el caso tampoco debería evolucionar en la dirección que usted decía hace un momentito, don Jesús Ángel. Es decir, si usted me pone a mí delante una declaración en tailandés que dice que yo he matado a Rieta, que le he dado dos puñaladas, que he arrojado tal y que cual, y la firmo, es que contra eso tampoco puedes ir, porque te acabas de inculpar tú. Si es que el hecho de no conocer el idioma no te exonera la responsabilidad. Pero si es verdad que te tienen que hablar en tu idioma para que tú entiendas lo que firmas. Sí, pero si no, no firmes. En la posibilidad de que exista ese vicio del principio de nulidad de actuaciones, que aparezca una prueba, no muchas más, una prueba que anule todo el procedimiento, es donde está la cuestión en este momento. Porque claro, si en este momento el torso, lo que ha firmado, el documento que ha firmado y que no se corresponde quizá con la realidad o se contradice con otra posterior realidad que se puede encontrar en el torso. ¿El torso estaba en los inicios de las investigaciones? ¿Estaba el torso? No lo sabemos. No, porque lo acaban de decir que no saben dónde está el torso. Claro, no sabemos dónde estaba. Volvemos a decir que a veces el dinero compra voluntades.